Hola familia y bienvenidos de nuevo a mi canal recetas fáciles. Hoy vamos a hacer un pan súper fácil con pocos ingredientes y súper esponjoso. Pues nada, empecemos la receta. En un bol añadiremos 300 gramos de harina de fuerza y 6 gramos de sal. Remover. 3 gramos levadura seca de panadería. Remover. 25 mililitros de aceite de oliva. 200 mililitros agua templada y vamos a remover. Hemos añadido toda la agua, ahora vamos a amasar durante 10 minutos. Vamos a amasar hasta que la masa está lisa. Lo más difícil de esta receta es el amasado, pero a mí me encanta amasar con las manos. Ya tenemos la masa lista. Hacer una bola y meter la bola en el mismo bol. Engrasado con un poco de aceite. Tapar y dejar que doble el volumen. Ya ha doblado el volumen. Mirar que bonita es. Ahora sacar del bol. Amasar un poco para sacar las burbujas de aire. 세요. Cortar en 3 partes iguales. Hacer 3 tiras tal como lo hago yo. 4 minutos. 5 minutos. D olduğamos un poco para sacar las warinas. 6 minutos. Y ahora vamos a hacer la trenza, tal como lo veis en la imagen. Y después colocar en un molde engrasado con aceite y también espolvoreado un poco de harina. Tapar y dejar otra vez que doble el volumen. Ya ha doblado el volumen, en mi caso tardó una hora, pero eso depende del calor que tenéis en casa. Vamos a humedecer un poco con agua y vamos a decorar con semillas de amapola y de sésamo. Después vamos a hornear durante 20 minutos a 190 grados centígrados, pero eso depende de cada horno. Y ya tenemos nuestro pan. Dejar enfriar 5 minutos y después sacar del molde. Y nada, aquí os dejo con la receta. Es una receta súper fácil y deliciosa. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Os deseo un buen día. Chao.